Hoy te quiero compartir una herramienta que realmente cambió mi vida, se llama el plan de metas. Esta herramienta de desarrollo personal permite convertir tus sueños en una actividad, en un hecho que puedes hacer realidad. Y para esto necesitas aplicar un método llamado el de ser, hacer y tener. Y te voy a poner un ejemplo para que sea súper práctico. Primero, si tu sueño es ser un gran profesional, tu sueño no la has puesto fecha ni tiempo, ahora sí hay que convertirlo en meta. Y para esto, por ejemplo, puede ser ser un docente universitario reconocido a nivel nacional e internacional hasta diciembre del 2022. Perfecto. Ahora sí, si aplicas el método ser, hacer, tener, significa que primero necesitas activar actitudes en ti que te permitan lograr esa meta. Por ejemplo, perseverancia, de repente resiliencia, entre otras actitudes que necesitas activarlas para que eso se pueda lograr. ¿Ok? La segunda parte es que empieces a hacer, a poner en marcha ya las actividades que te van a permitir lograr esa meta. Por ejemplo, ser parte de un grupo exclusivo, tener a mentores, participar en capacitaciones, etcétera, etcétera. Y tercero, en el tener, es simplemente establecer cómo te ves cuando ya esa meta se ha logrado. Por ejemplo, tú te puedes ver como una persona que tiene satisfacción personal de haber logrado ya esa meta. Una persona que ha ayudado a otras personas a que puedan conseguir sus propias metas, etcétera, etcétera. Entre otros logros que tú puedes obtener. ¿Sí? Ok. Así que debajo de este video te pido que me dejes tu comentario para que me cuentes cuál es la meta que quieres tener para este año 2022 como docente innovador. Innovador.